1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, tiempo Vengo te lo suelto, bueno porque voy a full Tranquilo hermano, la cocaína no es siempre azul Porque parece que lo mío es el algodón de los padres de Timmy Turner cayendo en el April Fool No, la verdad que te voy a hacer sentir efecto psicotrópico No puede contra mí, la verdad que eres un poco utópico Duro y suave me ponen en el momento pero lo hago tópico Estado sólido contra estado eólico Wow, eólico esa mierda vuela apache ¿Por qué lo defino en el área como Alexis Sánchez? Porque parece que te ponen un algodón pa'l dolor que hace la vacuna del VIH Ah, en el VIH sabes bien que en esto te persiguen Y en la medida que no puedes ganarme eso te aflige Él dice suave y duro y habla de comba Pero yo tengo la compa y la suavidad del tiro libre de James Rodríguez Rodríguez me lo dice solo en ese acto Pero igualmente yo lo tengo y lo parto exacto Porque claro que es el Bayern Porque ese rapero bota sangre Porque su equipo se quedó en los cuartos Ah, no puede conmigo, en esto lo transformo Sabe que en la rima te pongo caliente como el horno Yo le pego suave, una muerte rápida y con suavidad Como violarlo después de un cloroformo Y un cloroformo lo deformo sobre el sol Así que pilla hermano yo te hablo de algodón Porque si la quemo al igual que Ana Fran El dolor es duro pero al final termina en jabón Ah, hablas de algodón en la selva pero no puedes conmigo La verdad es que tu pull line está lleno de esta selva Te hablas de eso y lo rellenas con la merma Hablas de algodón y tu pull line tan suave es como la felpa Tiempo, 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 un aplauso para mí Un aplauso Cuatro, 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 cuatro Que hagan la invenida, me pide ¿Listo? Acá está, cámbiamela Ah, libertad, hombre Sí Oh, laborado no Tiempo, uno, tiempo Ah, sabe que mis líricas siempre son más salvajes No puede contra mí, te voy a hacer pasar un mal viaje Pusieron la temática libre y empezó todo este ultraje Violación, había muerte, empezó el libertinaje Me dice este rapero sobre el libertinaje Pero tranquilo que yo deformo tu engranaje Porque este rapero sabes que va a perder Es como intentar ir a Guatapé y perderse en el peaje No, la verdad es que no, esa rima fue muy puerca No puede contra mí, jamás podría superar mi jerga El libertinaje habla esta puerca Pero recuerda que cada quien es libre Sí, siempre emplea lo que piensa Lo que piensa pero en eso desconfío Yo lo pienso lo que quiero porque si pienso eres mío Porque ese rapero parece que va a perder Ese es como Moisés, me estoy culiando su libre albedrío Ey, pero que es lo que dice este bastardo Habla de desconfianza y en esto créeme que te mato Y relato La verdad es que yo mato de nuevo al bastardo ¿Cómo no voy a desconfiar? Tu paro parece un blanco de dardos Me dicen esto sobre un blanco de dardos Pero así que tranquilo que ese juego sí que ardo Porque este rapero parece que es un blanco Pero de críticas por su lírica se parece a Fajardo Fajardo, me dices en los compases Cuando tú no haces nada Cuéntame por tu ciudad que haces Y hablas de hueco de la sal sobre estos compases Lo lamento, la escarrea es real Y acá abajo está lo que herde ya Contra el de haces porque esto es anarquismo Así que pilla hermano que te pases pa'l abismo Claro que este rapero yo lo critico Si este es como Federico Solo apunta el populismo ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Hey, jurados! En 3, 2, 1 ¡Réplica! Tres entradas a capela 4x4 ¡Listo! Chelsea ¡Hey, es a capela! ¡Silencio, familia! Chelsea entras en 3, 2, 1 ¡Chelcy! ¡Hey! Tú eres muy bueno, mi hermano Y por eso yo te quiero Aquí no hay sangre Nos la tiramos en el guero Pero este rapero me parece matarlo muy fácil Es como Notre Dame Se dañó por un ingeniero Ya la han tirado varias veces Me suena un poco requemada Pero bueno En la lírica el recurso Al parecer era la que tenía que ser usada Hablaste de que yo era populista Cínico ¿Quién es el que se pasó todo su pantrón Nombrando a los políticos? ¿Quién es? Bien, bien Ok La gente dice de políticos Y busca la solución Cuando la gente nos dirige con el corazón Porque toda esa gente nos lleva a la perdición Y está la clara muestra de Medellín Y su contaminación ¡Oh! Pero tengo que venir de tan lejos A enseñarte sobre un compás Chelsea, vamos No te la des demanda más Todo el mundo sabe No son los políticos El primer cambio de esto comienza en la sociedad ¡Oh! ¡Oh! Me dices de la sociedad Mi camarada Pero no hay calidad Yo la encuentro cuadriculada Sé que dices más Lo que dice el camarada Pero hasta que hay un capataz Dentro de la pintada Última Está muy bien Sí Lo que dice aquí el pequeño bastardo Pero bueno Ya te lo dije hace rato Tu espalda es un blanco Y está lleno de dardos Recuerda que la ciudad es un sistema Si no sabes programar jamás podrás cambiarlo ¡Tiempo, tiempo! Tenemos un aplauso, familia ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¿Listos? ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasaje de ahí! ¡Del familia! ¡Un aplauso para Chelsea Que ya está clasificado!